¿Alcalde? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Me escuchan? Pero después de buscar y buscar y buscar, parecía que el trébol de los quien no iba a encontrar. ¿Alcalde? ¿Alcalde? ¡Hola! Para las doce, el pobre Horton, agotado y sin ahínco, había recogido, buscado y apilado. ¡Nueve mil cinco! ¡Hola! Perdón por molestarte. Nadie. ¡Toc, toc! Ahora tú tienes que decir... ¿Quién es? Sí, hubiera un quien que respondiera. ¿Entienden? Un quien que respondiera. Todo el día buscó, siguió y siguió, hasta que casi la esperanza perdió. ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡Esto no es justo! Pero alto, ¿sería esa la flor indicada? ¿Podría la búsqueda dar por terminada? Ah, sí. Era un momento de furor. Horton los había encontrado en la trillonésima flor. ¿Alcalde? ¡Alcalde! ¡Los encontré! ¡Los encontré! ¡Alcalde! 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 ¡Alcalde, está ahí! ¡Alcalde! 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 ¡No! ¡Habla Floyd! ¿Quiere dejar un mensaje? ¡Alcalde! ¡Está bien! ¡Horla Floyd! ¡Horla Floyd! ¡Horla Floyd! ¡Espera! ¡Espera!